Eunice Rendón es socióloga política, conoce muy bien cómo está el tema de los migrantes en Estados Unidos porque fue directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Muchas gracias por venir y muy buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿De qué tamaño es el drama? Pues creo que es grave los memorándums que veíamos el día de ayer, que se publicaron antier. Las políticas de Trump contra los migrantes, deportarlos a todos y deportarlos ya. Son las políticas, son las medidas por las cuales se van a implementar sus acciones ejecutivas, estos memorándums. Y creo que son graves en el sentido que son muy amplios algunos conceptos, ¿no? Como cuáles son los conceptos que incluyen el ofender o una ofensa criminal imputable, que es como lo menciona el memorándum. Esto es súper amplio, es decir, cualquier gente que cruce mal la calle por donde no debe, si te pasas un alto, si no llevas licencia, cualquiera de estas cuestiones administrativas puede ser sujeto a una deportación. Entonces creo que eso es muy riesgoso para nuestra comunidad. Como decíamos, además pone mucho más el acento en temas de temor, de incertidumbre, que de por sí ya tiene la comunidad. Y creo que eso es muy preocupante. Tenemos además el tema ahora de la autoridad local, ¿no? Hoy también las policías locales, según el memorándum, pueden participar en este tipo de persecuciones en conjunto con la autoridad federal. Y eso también hace que de alguna forma la gente no desconfíe de su policía. Y además hasta es una controversia constitucional en cuanto a las propias tareas que tiene una policía, que son muchas veces civiles, de atención y de cuidado de las personas, ¿no? Y no de persecución. La respuesta de líderes de opinión y de parte del gobierno mexicano es, vamos a hacer que colapse el sistema legal estadounidense, metiendo juicios para cada deportado, vamos a meter un juicio y vamos a defenderlo. Mil millones de pesos para abogados. Para abogados, ¿no? ¿Te parece que esa es una estrategia viable? Me parece que es muy importante, o sea, en este momento lo más importante sí es vía los tribunales, la vía legal, la asesoría que se le tiene que dar. Cada caso es distinto, pero ante las medidas también del memorándum, y sí hay que mencionarlo, también cambian algunas cosas. Es decir, casos que podían defenderse de alguna forma, hoy se ven más difíciles o imposibilitados de hacerse. Yo estoy platicando con varios abogados por allá, están preocupados por casos que ya tenían casi resueltos y tienen miedo que con esto se caigan muchos de estos casos, por la amplitud del término de criminalidad. Y también por el tema, por ejemplo, otro muy preocupante en este sentido, es la deportación masiva, pero también expedita. Es decir, esto se salta a las cortes migratorias. Entonces, es juez y jurado el agente. O sea, te agarran y te deportan a la media hora, que lo hemos visto aquí en el programa. Sin que pase el proceso, o sea, se está saltando a las cortes migratorias, que es ahí donde se puede dar. No estamos, Eunice, llegando tarde en esta creación de redes de protección a través de los consulados, porque hay muchas cosas que se han hecho muy a la callada, pero que han ocurrido todo el tiempo, ¿no? Mira, el tema de las deportaciones ya se ha dicho mucho, no es nuevo. Con Obama tuvimos 3.8 millones deportados de 2007 para acá, eventos de deportación, según el Inami. Con DHS, con Homeland Security, cambia un poquito el número, pero en todo caso son muchos los que ya venían en esta deportación con Obama. Sin embargo, lo que sí estamos viendo diferente, más allá del número que a lo mejor no se ha incrementado, porque esto está empezando, sí estamos viendo un comportamiento distinto. Estas redadas que sí están sucediendo. Casos como el de Guadalupe, que por acercarse a Lais la deportan. Casos como el de Daniel, que bueno, ya hemos visto todo lo que se ha suscitado en torno a este Dreamer. Entonces, todo esto genera mucho miedo y sí es distinto a lo que veníamos viendo con Obama. Que también Obama endurece las leyes en cuanto a la deportación. Sí, 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 no fue un suavecito. No, él también endurece, el tono es distinto. Pero no las formas. Y las formas también fueron muy distintas. Creo que también el engrosamiento que se espera ahora de las filas de Lais y de... Sí, 15 mil agentes más, ¿no? Y el ambiente social es diferente. Aunque se va a tardar, digo, de aquí a aquí, porque los perfiles, en fin, el proceso no es tan rápido. Eso es verdad. ¿Qué tan rápido puede Trump hacer lo que está planteando en papel? Pues creo que sí va a aumentar el... Con estas políticas del memorándum sí puede aumentar el número. Y relativamente rápido. Relativamente rápido con los que ya tienen algún proceso. Ya en cuanto a arredadas y toda esta cosa, pues vamos a ver cuando tenga más agentes. Pero creo que la vía legal, repito, sí es importante para cada caso, por ejemplo. Porque muchos se quieren quedar allá, ¿no? Todos se quieren quedar allá. Todos se quieren quedar allá. Por eso la primera batalla hay que darla allá, ¿no? Separación de familias. La separación de familias, pues también se puede dar mucho, que es parte de lo que se hace una deportación. Por eso hablábamos del tema de la salud mental, cómo es importante. Ante una deportación al que regresa, pues viene muy dañado, uno, por la separación, por el proceso, que pues no es bonito, por supuesto. Pero que además, ahorita el tema este de salud mental está también muy grave allá. Es otra de las cosas que pedían de los consulados. Y en cuanto a la asesoría legal, con estos recursos, los mil millones creo que todavía no están en tierra. Y eso sería fundamental que ya estuviera en las barras de abogados, en los expertos. O sea, ya dijeron que no van a mandar la lámpara, no lo han mandado. Hasta donde yo entiendo no está todavía en tierra. Y eso es lo que se requiere. Porque hoy hay una asesoría preventiva que hacer y anticipada. Como decías, que no nos agarre, ya que te van a deportar, entonces hay que ver qué hacer. Si no, hoy todas las personas que tienen un riesgo de deportación por alguna cuestión que tengan, es muy importante que se acerquen y sepan, con esta asesoría legal, es decir, alguien que tiene hijos, pues él puede tener un beneficio migratorio, el que está casado, el que a lo mejor su hijo tiene alguna enfermedad, su esposo. Hay muchos beneficios o alivios migratorios que se llaman. Y hoy tienen que saber cada quien a cuál puede acceder o a cuál no, porque con las nuevas medidas también se endurece, por ejemplo, el tema del asilo, que es un tema que, una vía por la cual también algunos aplicaban, no solo mexicanos, pero que hoy se ve, de hecho, en el pasado o ahorita, solamente el 30% de los casos de estas peticiones de asilo eran aceptadas. Entonces, de por sí era poquito. Y ahora se ven severamente endurecidas estas medidas. Y entonces eso todavía pone el tema más grave. Y además con la amenaza de que ahora se queden en México los que intenten cruzar, pero que los regresen, no los van a regresar a su país de origen, sino a México. Ya dijo Kelly que no, pero el memorándum dice que sí. Entonces, todo eso es muy grave para México, en el sentido de que esto también en la frontera, los estados fronterizos van a ver temas difíciles, ya lo vemos con los haitianos, pero imagínate muchas poblaciones flotantes por ahí, con estos temas además ya emocionales. Entonces, creo que se viene complejo y que sí hay que dar la batalla vía legal con la asesoría, la planeación. Aquel que de plano no se va a poder defender su caso porque cumple con todos los requisitos que hoy son muy amplios, pues también que una planeación familiar y patrimonial conviene. Hablamos de los dreamers, que no los menciona el memorándum según los protege, bueno, más bien no menciona nada en contra de ellos y en realidad no, también están en la cuerda floja porque cualquier dreamer que cruce la calle mal, cualquier dreamer que no traiga licencia, entra dentro de estos imputables e incluso los nacidos ahí o los de primera, segunda, tercera generación, todos hoy van a sufrir también el tema del racismo y de esta psicosis emocional que se está dando. Y el tema de los menores no acompañados, también ese es otro. Que se ha dado una crisis de este tema humanitario, digamos de 2014 a ahora, 60 mil en 2014, 40 mil en 2015, 2016 y hoy cualquier padre que quiera traer a sus hijos por esta vía, pues también es un criminal. Eunice, gracias por venir.